Hola familia, hoy vamos a estar abriendo un regalo hecho por mis suegros, los papás de Aldo De hecho fuimos a la tienda el sábado creo y pues ellos nos dijeron que escogiéramos el car seat y la carriola Que a nosotros nos gustara, que estuviera en nuestra comodidad Y lo único malo es que ese día no estaba la carriola que quisimos, no estaba en stock, solo ordenamos en línea Y acabo de llegar hoy Y es esta de aquí, escogimos esta marca Chico La chava que nos estuvo ayudando en la tienda nos dijo que es una de las marcas más vendidas de car seats y de carriolas Y pues vamos a abrirla Y agarra el truco Yo estoy agarrando el box Ay, está grande Y está pesada Tarán, ya no hay nada aquí Para empezar me gusta que viene muy bien protegida como con doble bolsa Y pues venía en la cajota, esta grandota de ahí Y Baby Ay, ahí apre No, mira el color que nos gustó El de este, hendo Es negro, ¿no? Miren, este es el car seat Este nos lo recomendó mucho la chava por el padding que tiene Que es muy cómodo y es muy, ¿cómo se puede decir? Como seguro también Ya viene con la base incluida Ahí tiene que hacer la base ¿Sí, verdad? Tiene que lavar en este, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bebé? ¿Lavar cuál? ¿Esto? ¿O el padding? Esto ¿Esto se lava? No sé Tiene que saber Tiene que saber Tiene que saber Aquí dijo que Se le hacía así Le hacía estirar Sí, porque al principio no sabíamos Eso estaba muy Thai en la tienda Y dijimos, ¿a poco aquí el bebé va a ir como ahorcado? Pero ya nos enseñó cómo moverle aquí Para ajustarlo Y luego para que... Vamos para así Ahí se ajusta Y está muy bonita Esta, la verdad Me encantó No sé, ya me imagino aquí al bebecito Y estas son las piezas de la carriola O el stroller Y este es el color que queríamos Que es como color café de piel Está súper, súper bonito Y este es el color que queríamos Y este es el color que queríamos Y este es el color que queríamos Ruined every special moment Thought I've been in Try to let myself free Enjoy the moment But my mind can never let me have a moment I like to think about the things I don't have Always living in the past Why do I do that? Never fun with what I got I gotta stop that Always want more Ok, creo que algo de lo más difícil Fueron poner las llantas Porque pues tienes que asegurarte Que estén bien Bien puestas Bien seguras Que no estén O sea, que estén bien secure ¿Verdad? Porque imagínense Se sale una llanta Y eso es lo que obviamente no queremos Pero ya le puse las wheels de enfrente Y las llantitas de atrás también Lo que nos gustó también mucho de esta carriola Déjame, me siento Ay So, se mueve así obviamente Y las llantas pues ven que como que no se van derechas ¿Verdad? So, la stroller La carriola tiene un setting Para que las llantas vayan derechas Si tú quieres ir como si vas con el bebé en un camino Derecho Le pones aquí en este botón Para arriba Para arriba Y se quedan laqueadas Así Y ya van derechitas Ya no tienes como que estar batallando Que se están yendo para un lado O para el otro lado So, ese es un setting de la stroller Que como ya les dije Me gustó mucho Y también fue una de las razones Por la que la agarramos Nos dimos cuenta Que no todas las carriolas Tienen ese setting Por eso también escogimos pues esta También viene con este Seating Que es como cuando ya el bebé Ya está un poquito más grandecito Y no O sea, yo siento que es para cuando Este más grandecito Como Más de los seis meses Yo creo Pero sí Esta se remueve Déjenme les enseñar ahorita Ok, esta viene así Y obviamente Se dobla Creo que sí se dobla No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien Si esta Viene doblada Creo que sí viene doblada Pero Ahí está Así se dobla Y esta la tenemos como que Planeado tener En el carro Obviamente guardada En la capuela Y pues nada más La abres Asegúrate que Haga el clic Y Aquí en estas entraditas De aquí La vamos a Colocar De un lado Y del otro Y Pushe Y ya clickeó Y ya está Así Este no sé si se mueve Más para abajo o no También viene con Esta base Que Vamos a ponérsela Nada más Trae de un lado Igual también Tiene las mismas Entraditas Que El seating Para Ponerlo aquí Y aquí arriba Obviamente va El car seat Que ahorita les voy a enseñar Porque está Laqueado con la base Ahorita tengo que checar Cómo es laquearlo De la base Y ponerlo aquí Finalmente Después de Leí el librito Pero No encontré Aquí cómo Remover El car seat De la base Esta es la base Que va Obviamente Puesta Con el cinturón De la camioneta Del carro O donde sea Que la vayan a poner Pero sí A esta Pues primero Tenemos que Set it up Esto Y después de ahí El car seat Va on top Of the base Pero ya Quité el car seat Que es lo que más quería Lo que me gusta De este car seat Es que No pesa Se siente Súper Súper Liviano Estuve Como Tratando de cargar En la tienda Los diferentes car seats Y Creo que este es uno De los más Livianos Bueno no tan Tan liviano Pero no pesa Como otros car seats Que Se siente Súper Súper Liviano So Se los voy a enseñar Como se pone En la Stroller Ya junto con La base cuadradita Que es esta Que ya la tiene puesta Y Pues aquí tenemos La carriola La carriola El car seat Y listo Ya está Puestísima Miren que bonito La agarradera Me encanta Mucho El color Me encantó Tiene Acá abajo Por el lado Inferior De las llantas De atrás Tiene el Brake Y nada más Lo haces de un lado Y se laquean Las dos llantas Obviamente Eso ya No se mueve Se queda laqueado El carro Y pues otra vez Nada más La subes Cualquiera De los dos lados Que le hagas Trabaja Para Deslaquear Y laquear Los frenos De las dos llantas Lo único Que no me gusta O que Siento como que Esto No O sea Esto Get on the way Cuando quieres Bajar esto Si me entienden Rick No se si estoy Haciendo algo mal El primero Tendrías que subir A Esto Y ahora si Esto se baja Hasta acá abajo Pero Es lo único Que digo Que no me gustó Como que Esto Se atraviesa Cuando quiero Subir Y Bajar La agarradera Del car seat Pero De ahí lo demás Pues Nos encantó Oh my god Y también me acuerdo Que estuvimos a punto De no agarrar esa Porque Aldo Se enloqueció Con otra Que miramos Que más o menos Era parecida Era como que Un poquito más Bucky Más grande Como un poquito más No sé No me gustaba mucho a mí Pero la razón Por la que le gustó A Aldo La otra Era porque tenía Cup holders Entonces yo me quedé Así como de Pues Cup holders No es como que Lo vamos a ocupar Del diario Pues vamos a tener Nuestro diaper bag Y más aparte Esta no tiene Cup holders Pero Es como para meter Una botella Yo diría Aquí en la parte De abajo Tiene esto Y tiene dos O puedes poner Tus botellas de agua Ahí También tal vez Aquí O sea como que No es mucho Mucho lo de los Cup holders Y ahorita que Abrimos esto Venía con Esto Que es literal Un cup holder Y La verdad es que Nosotros no sabíamos Que venía Con eso Venía aparte En una bolsita Separada So It was a good thing Porque dijimos Ya tenemos El cup holder Si el cup holder Ya lo quería Pues aquí viene Con la carriola Y Listo Así pusimos El cup holder Lo puedes ajustar Si lo quieres más Para abajo O si lo quieres mover De este lado Pero Está súper padre Que haya venido Con el Con el cup holder Y pues Este es el look Que completa Nuestra carriola Nuestro car seat Como ya les dije Este es el seating Pero Tampoco lo que no Nos habíamos dado cuenta Es de que Venía con un zipper Which is very convenient Y también aquí Para poner cositas Está súper padre Tampoco les dije Que el seating Es de Dos lados Lo puedes Poner Así O también lo puedes O like El bebé mirando Para enfrente Para la calle Si vas caminando O whatever Y también lo puedes Poner así Para que pues El bebé te vaya Mirando a ti Mientras tú vas Puchando la carriola So tiene como Para ponerse De los dos lados La base Que va a ir En El carro Es así Me voy a esperar A Ponerla O asegurarla Cuando Aldo Tenga chance Porque Siento como que Esta ya es como que Otro nivel De seguridad La tiene que ir Bien Bien asegurada Pero Igual viene con el librito Y viene con las instrucciones Pero Este trabajito Se lo vamos a dejar A Aldo Que lo haga él Pero si Este trabajito Vamos a esperar A que Aldo Cuando Salga del trabajo Mañana Que se yo Porque ahorita Se fue el trabajo Y si Lo vamos pues A poner en el carro Juntos Y Pretty much Es todo Tengo ahí El mugrero De cosas Que ahorita Me voy a poner A recoger Ya acabé de barrer También barré Aquí la cocina Aproveché Estoy comiendo Sobras del arroz No sé por qué Arroz Sobras del pastel Que sobró Del Del baby shower Esa vez Me llevé la cámara Para grabar Pero No sé por qué Quise como que También mejor Disfrutar el baby shower Me olvidé Que llevaba la cámara Ni grabamos nada Pues Aldo Y yo estuvimos En el baby shower Fue puras mujeres O sea Nos divertimos Mucho Agarramos muchos Regalitos para el bebé Mucha ropita Pero sí No les grabamos Esa vez Pero estoy comiendo Lo que Restó todavía Del pastel Que ya es Que era poquito Ni me acuerdo Que lo tenía ahí Entonces también Voy a poner a Cocinar una Quiero hacer un espagueti Porque Les cójale unos Chicken tenders Y Creo que no tengo Espagueti Así tengo A ver A ver Luego Tengo Abiertas Estas varillitas Voy a abrir de aquí Y Les voy a poner A La voy a poner A cocer ahorita Porque como ya les dije Desconjale unos Chicken tenders Y yo creo que Los voy a Empanizar Y pues vamos a hacer Un espagueti en crema Igual aquí está Mi cena Creo que me serví Demasiado Espagueti Ya son como las Ocho y media O nueve De hecho ya son las Son las nueve No Ocho y cincuenta y ocho Casi las nueve Pero sí Unas papitas Y esto lo terminé Poniendo en el horno No lo hice Empanizado Y pues Mi espagueti Y mi agüita Y ahora sí Voy a aprovechar Un saludo Gracias por ver el video.